Miren mis chicas y mis chicos Les voy a enseñar, ahí afuera está la camioneta de mi esposo Que hoy la dejó y se fue a trabajar en el jeep de mi Briancito Pero miren, quiero mostrarles una cosa A ver, vamos a asomarnos aquí por la ventana No, no se ve, tengo la ventana abierta para que entre el airecito Ok, de aquí les quiero mostrar, déjenme acercar la cámara La cadera de su caja está quebrada Pero mis hijos le van a regalar su tapadera para el día del padre Aquí mis chicas ya habían llevado la camioneta a la agencia Para que le cambiaran y le pusieran la nueva tapadera Y pues miren, así es como se mira Y pues le quedó muy bonita Aquí mis chicas ya es otro nuevo día Y pues este día es el día del cumpleaños de mi esposo Que pues vinimos tempranito a traer a mi hija a su trabajo Y pues tratando de pasar un poco más de tiempo con mi hija y con mi hijo Y pues miren chicas Ahí donde les acerqué la cámara es la óptica donde trabaja mi hija Pues aquí ya vamos de regreso para la casa Pero no vamos para la casa Vamos a ir al santuario de la Virgencita de Guadalupe a visitarla Vamos a ir al santuario de la Virgencita de Guadalupe a visitarla Hola mis chicas y mis chicos Ya llegamos al santuario de la Virgencita de Guadalupe Y pues miren chicas, así es como se mira Estos son los estacionamientos Y todo esto es el santuario de la Virgencita de Guadalupe Este santuario está en Chicago en This Plain Y es una réplica del santuario de la Virgen de Guadalupe que está en México Aquí ya están alistando, preparando todas las sillas y abriendo las sombrillas Porque en esta parte es donde hacen la misa todos los domingos Vamos a ir al santuario de la Virgencita de Guadalupe Vamos a ir al santuario de la Virgencita de Guadalupe Y pues yo aquí mis chicas me senté un ratito en la sombrita porque estaba haciendo muchísimo calor El otro es así para animales, carros, así es la distancia Esto nomás así cortito Y pues aquí mis chicas ya íbamos ahora sí de regreso para la casita ¡Gracias! 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 ya está listo mi esposo que vamos a ir a la garra ya estoy lista con mi sombrerito para irnos a la garra y no y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Miren qué bonitas se miran las puentes! ¡El chorro! ¡Miren! 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 ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Mi esposo, mis hijos! ¡Miren! 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 ¿Qué es coreano? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? No sé qué es lo que se ha hecho ¿Qué es lo que se ha hecho? Es todo bueno El resto es bueno ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es coreano? ¿Quieres coreano? ¿Quieres? Quiero, pero que pueda, no sé También pueden agarrar la cara y venderla Como un tajito ¿Como un tajito? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 2º round ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!